No sé en definitiva qué ocurrió con este menor que estaba detenido por ser acusado de quien valió al taxista. En los primeros momentos se los indicó como el probable autor del hecho, pero luego con el avance de la investigación, en principio la prueba no fue contundente, es de público conocimiento lo he dicho de la víctima, David un sujeto más de una edad. ¿Se descarta su participación en el hecho? No, 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 no se descarta, o sea, no hay una resolución de fondo o un sobresedimiento como corresponde cuando se descarta la participación de alguien se dicta un sobresedimiento. En principio con las pesquisas y las diligencias que se practicaron a la fecha, en principio el menor no había participado del hecho, por eso es que se recuperó la vida. Más allá del testimonio de la víctima, ¿cuáles serían los otros indicios que ayudan a descartar? Está bajo secreto de sumar y no puedo decir nada al respecto, sobre la investigación no puedo dar ningún dato. ¿No hay otro sospechoso? No se pueden dar datos. ¿Y cómo se procedería en situaciones de estas características? Se sigue investigando.